Dímelo baby, ¿qué vamos a hacer? Tenga un poquito de bebé Venga y no crema, no me pasará bien ¿Por qué no vienes sin que te das? ¿Qué hacemos tú y yo? Déjame conocerla y lentamente en mis brazos tenerla Quiero hacerle cositas raras encima de mi cama Tú y yo Quiero hacerle cositas raras encima de mi cama Y déjame hacerle cositas raras encima de mi cama Poco a poco eso le lleva a la lesta así Y hacerla sentir a mí, a mí Déjame hacerla sentir a ti, a ti Déjame hacerle el amor Como yo se lo hice en el asiento de atrás Y la llevé fuera del planeta Quisiera hacerse tú Hacerle el día y hacerle el amor Hacerle el amor Hacerle el amor Y lo que da tiempo Me enlaces conmigo ya no sé No me puedo contener Quiero hacérselo Quítale la ropa Pieza por pieza Me tiene mal Hacerle la cabeza Y no me puedo controlar Quiero yo Móleta a ti pa'l lado Ey, aunque no se me pone mal Ey, sácalo pa' afuera Mételo pa' adentro Sácalo pa' afuera Uh, y hacérselo Encinde la cama Hacerle cosita rara Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Si me das la patina acá Te veré, me encontrarás Tu nombre escrito Con dibujitos Adornado con flores Y mucho más Y aparece tu imagen Cuando inició sesión Y tu voz en la U Hace que pierde el control Hablemos de amor Porque en verdad quiero algo serio Y no será como ha sido todo este tiempo Yo cambiaré por tu amor Hablemos de amor Porque tanto lo que yo te quiero dar Lo primero será que yo voy a confesar Conservo de ti lo que tú me das La última vez que hiciste Yo tengo un calendario en mi habitación Con una X marcando cada fecha en que yo Besaba tus labios sabiendo que eras mía Pero yo no veía el daño que te hacía Al ser egoísta cometía un error Te perdía lentamente Por eso quiero que hoy Hablemos de amor Porque en verdad quiero algo serio Y no será como ha sido todo este tiempo Yo cambiaré por tu amor Hablemos de amor Porque es tanto lo que yo te quiero dar Lo primero será que yo voy a confesar Conservo de ti lo que tú me das Y de tus ojitos no saldrá una lágrima más Y de tus ojitos no saldrá una lágrima más Y de tus ojitos no saldrá una lágrima más Mi nombre escrito con mi biblioguitos Adornado con flores y mucho más Y aparece tu imagen cuando inició sesión Y tu voz de que me ha visto Y se te vea el de tu voz Atención a todas las ciudades Llamado a la emergencia del sistema 911 Hombre volviendo con apareces Ataque carriaco Necesitamos asistencia de inmediato en el área ¡Vamos a la emergencia! ¡Vamos a la emergencia! Tienes la cura de este amor Hago este llamado Para que vuelvas Una vez que estoy sufriendo Es muy dura esta prueba Hay un hombre volviendo aquí Dime quién lo puede revivir Hay un hombre volviendo aquí Dime quién lo puede revivir Tú tienes la receta La fórmula secreta Para poner en ritmo mi corazón No existe medicina Doctoreña aspirina Para el dolor que siente mi corazón Casi no siento mis pálpicos Arreglaste que tenga la paramédica Necesito ver conmigo De tu calor Suerte cariño Es lo que me toca Quiero cometer Respira como esta boca Y que la camilla sea nuestra camisa Hay un hombre caído Que a tu que necesita ¡Ay hombre! Ven aquí rápido Ven aquí rápido Es un llamado de emergencia baby Ven aquí rápido Ven aquí rápido Ven aquí para mi dolor Tiene la cura de este amor Colectivo Perreo Music Crew Hago este llamado Para que vuelvas Una vez que estoy sufriendo Que es muy dura esta prueba Ya abrázame Y dime Colectivo Perreo Music Crew Y dime que me ama Que da fe Y te alivio mi alma Y yo quiero que te alivate Que tú no ves que por favor yo me muevo Si mi camino se desaparece Si mi vida es mía Solo que florece Si mi yo no vivo Si tengo ese que iré De la estrella de mi corazón Si mi poema se queda sin besos Si tiene iluminada La estrella de mi universo Y si no me da De la estrella de mi corazón Ven aquí rápido Ven aquí rápido Es un llamado de emergencia baby Ven aquí rápido Ven aquí rápido Ven aquí para mi dolor Ven aquí para mi amor Tienen la cruz de este amor Escribo estas líneas, no es para que vuelvas Pero nadie te va a amar como yo Pero nadie te va a amar como yo Pero nadie te va a amar como yo Así sabes, son manos que no nos hablamos Me permite el tiempo, me permite el paso Los segundos y hacen horas y las horas y hacen días Y yo solo aquí mi triste agonía Pero solo a mí me queda resignarme Y yo le doy, si no te culpo Y falta dos pa' amar, solamente soy yo No hay mucho que lo que hago Lejos, lejos, muriendo Pero nadie te va a amar como yo Pero nadie te va a amar como yo Si tú decides regresar a mí No lo dudes porque siempre estaré aquí Y aunque sigo más que un futuro es cierto Pero es cierto lo que siento Hasta el viento me habla de ti Solo piensa en la baby, please Aunque esto ya se en fin Y yo le doy, si no me encuentro Nadie te va a amar como yo Y yo encontrando tu cuerpo Con el corazón roto Loco, loco, me estoy volviendo poco a poco Pesan, mi medicina, mi antidoto, fronterodo De mi vida y el piloto Yo te tengo y no me toco Me hace falta Si te peleas, me hace falta Es que la mujer es el rototipo que más resaltado Tú me duela, la favorita y única Que si me besa en marcha Que se me hace una fecha Colectivo de la homicidio Y tú puedes tener miles de pretendientes Pero nadie te va a amar como yo Pero nadie te va a amar como yo Pero nadie te va a amar como yo Venga, voy a papi junto a la niña De lo único Predicador Colectivo de la homicidio Colectivo de la homicidio